Quiero decirles que me dio mucho gusto dos cosas, o sea que a lo mejor pasan desapercibidas y por eso las quiero subrayar. Uno, el resultado de la encuesta del Inegi sobre percepción sobre inseguridad en México. ¿Por qué no la pones? Porque la del Inegi, no la de la percepción y después la otra. Ahora, miren, esto es importantísimo. Desde que se está haciendo la encuesta, en este trimestre es el más bajo. A ver, hay una. Y es percepción. Pero ayuda mucho a entender que la gente pues sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad. Y la verdad, estamos trabajando para eso todos los días, con profesionalismo, de manera coordinada. A veces, por eso no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad. No lo considero justo y menos cuando está de por medio solo la politiquería. La militarización, dicen los conservadores hipócritas. ¿Quiénes fueron los que militarizaron el país? ¡Ellos! Ellos eran los que permitían la tortura, ellos permitían las masacres, ellos eran los que daban la orden del Mátalos en Caliente. Y ahora, como buenos hipócritas conservadores, se convierten en los paladines, en los defensores de los derechos humanos. No, la verdad, no somos lo mismo, no somos iguales. Tienen muy malos sentimientos, malas entrañas. Son malos de Malolandia. Lo de ayer y lo de todos estos días. Espérenme. Vean, pero... Qué gusto me da que la gente... No, ponme el anterior. Que la gente se da cuenta. Y no solo eso, ahora sí, pon. Tengan para que aprendan. Sigan votando. En contra de la Marina. Sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa. Sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional. Esto es lo que piensa el pueblo. Y esos legisladores, ¿a quién representan? Se supone que al pueblo. Pero no representan a los grupos de intereses creados. Representan a los corruptos. A los que han saqueado a México. A los que se sentían dueños de México. Y por eso su enojo. Pero, qué dicha enorme. ¿Dónde dice? Bueno, pues esta es la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablando de, bueno, las últimas estadísticas. La percepción que se tiene por parte del pueblo mexicano hacia el ejército. La Marina y la Guardia Nacional. Donde, bueno, pues él habla que inclusive está mejor evaluada. Que muchas otras instituciones que estos grupos conservadores defienden. Y obviamente sabemos a cuál se refiere. A la de el INE. Familia, con esto concluimos el video del día de hoy. Deja en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. Y una vez quiero concluir con algo. El pueblo de México es mucha pieza. Y no nos identifica o no nos etiqueta. Aquellos malos gobiernos que durante años nos quisieron tener sometidos. El pueblo de México es fuerte. El pueblo de México es trabajador. Tanto el sur, el norte y el centro. Todos somos importantes. Y esto es lo que hoy la cuadro te busca resaltar. La fuerza está en el pueblo. Y las mentiras que durante años nos hicieron creer estos gobiernos neoliberales. Para tenernos ahí humillándonos. Para tenernos agachados. Para no poder decir nada. Engañados a través de Televisa, a través de TV Azteca, a través de la radio. Esos tiempos acabaron. Los que hoy destruyen a nuestro país. Los que hoy son malos. Mi querida familia. Es solo un grupo. Yo estoy convencida que somos más los buenos. El presidente y la 4T quiere a todos los mexicanos. Todos los mexicanos y todos los estados son superioridad. Pero lamentablemente han llegado personajes a gobernar. Que no permiten que llegue al 100% una transformación. Y de eso se trata la democracia. Hacer valer la voz del pueblo. Yo soy Juncar, Sorano para el Charro. No olvides compartir este video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!